La edad en que el deseo era más fuerte que los remordimientos, la culpa o la verdad saltaba sobre mí con mil promesas los periódicos hablaban de la guerra y a mí no me importaba nada más que darme los caprichos que esperaba de cosas nuevas que poder probar esperaban que pidiera mil perdones sobre cosas que yo quería decir nunca jamás tendré en ese momento el deseo no dejaba más opciones o estás conmigo o te vas de aquí no quiero perdedores en mi equipo no importa cómo pero va a pasar y aunque todos me veían en caída yo sabía que volaba mucho más nunca sabréis ni de lejos lo que siento no me importa lo que penséis desde ahí hoy en día pienso poco en ello las cosas van mejor de lo que fueron jamás no importa es que no quede nada adentro no quedaron atrapados los deseos no, no pienso claudicar nunca voy a pedirte una disculpa lo hecho está porque era lo que había también está porque yo lo quería lo quería más que a todos los secretos más que a la justicia o la verdad lo quería aunque acabara con mi vida pero no acabo con ella sigo aquí sigo aquí sigo aquí lo quería aunque acabara con mi vida pero no acabo con ella sigo aquí en la era en que el deseo era más fuerte y 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